Gracias y siempre a vos y a Fede por tenerme en cuenta La verdad que es un gustazo estar acá, de vuelta ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando lo que sería mi primer demo, canción Ya casi terminado y como yo siempre tenía esa cosa De que no grababa, no grababa, no grababa y pasaban distintas cosas Y definitivamente para cerrar un ciclo, incluso un ciclo vital Incluso con la ciudad y todo, creo que ya se está terminando mi paso por acá por La Plata Entonces definitivamente es el momento para plasmar un montón de canciones Que andan por ahí dando vueltas en un disco que sea como La Despedida Y bueno, esto en realidad hace un tiempo ya que con un amigo Con el Ponche, con Juan, que me viene insistiendo hace como tantos otros Hace 4 o 5 años, vamos a grabar, vamos a grabar Bueno, empecé a demear unas canciones hace unos años, lo dejé, hice otras cosas Bueno y ahora vamos a ver si este invierno le damos forma rápido a un disco de canciones Tuviste mucho tiempo sacándole el cuerpo, negándote Vos me dirás cómo fue, pero no grababas No, no, no puedo, no sé, me cuesta, hoy traje para escuchar a Mateo ¿Viste? A Eduardo Mateo, el príncipe, otro tipo que cancionero Sí, yo obviamente ni me comparo con esos genios, ¿no? Pero que tenían como una reticencia a meterse en el estudio Yo sinceramente creo que no estoy a la altura de tener un buen primer disco Y otro poco porque tengo así como una cosa también medio adolescente De lo que hacen todos yo no lo puedo hacer Entonces si todo el mundo hace un disco yo no tengo Si todo el mundo usa Facebook yo no, ¿viste? Y así te vas quedando como fuera de un montón de lugares Y bueno, y ahora vamos a ver, yo creo que sí Que si no lo hago entonces me retiro, ¿viste? Pero lo que he hecho sí mucho en la ciudad es tocar mucho Y estar por los lugares Totalmente, totalmente Sí, eso lo he hecho mucho y he conseguido un montón de cosas muy lindas Ni hablar, además hay un reconocimiento muy grosso En esta nueva generación que hay de cantautores, de cancioneros, de trovadores Bueno, Sebastián Lino que forma parte de este cubo mágico Siempre tiene unas palabras de reconocimiento hacia lo que son tus canciones Lo mismo que Rivero que estuvo el otro día, los chicos de Trilse Bueno, Pablo Matías Vidal nos dejó y saludos también para vos ¿Qué representa eso? Además de, que te lo digo yo, ¿no? Eso de que sí, uno deja cosas con las canciones Sí, yo creo que hay algo que yo puedo sostener en el vivo Que es difícil, pero eso porque es ya, digamos, para mí es un lugar natural el escenario De chiquito, yo era bailarín Y me gusta, me hago el loquito, ¿viste? Si puedo decirle algún modo Ahora en el criollo Pero... ¿Qué bailabas? Folclore Yo, el folclore argentino, viste, lo tengo Tengo las danzas, los ritmos, eso lo conozco, digamos Y por eso puedo conseguir alguna estructura básica de la música argentina Que me sirven a mí de soporte, de colchón para apoyar canciones Ahora, mis canciones son, más que nada, labirome, viste Yo no, no, ni soy un, 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 un cantante bueno Ni siquiera soy un intérprete de mi guitarra Me acompaño, digamos Pero con lo que me acompaño me sirve para el vivo Ahora, cuando vos tenés que pensar en un disco, bueno, ya es Claro, es otra historia Es otra cosa, necesito un montón de gente que, como la tengo alrededor, viste Bueno, no puedo, eso empezaría como un sacrilegio también, desaprovechar Desaprovecharlos Esa oportunidad que me da la vida De estar rodeado de excelentes músicos, que les gusta lo que hago Que me quieren acompañar, que me están metiendo, empujando al estudio Bueno, gordo, ponete las pilas y terminé ese disco y dejé de romper la bola Porque en realidad lo que yo es un cabón, ¿no? Ya no pasa por punk No, no, no es de... Claro, claro, claro ¿Quiénes te acompañaron, Pipo, acá en la grabación? No, esto es Juan Mabram Que es el bajista de Rivero y el Mico Y el guitarrista, digo Y él es bajista, en realidad, toca todos los instrumentos, ingenieros sonidos Un muchacho que yo conozco de un amigo De Juan, en mi pueblo, viste Que nos encontramos así en el camino Él estaba en una situación de vida de encrucijada Yo también, y bueno, de mi amo hace como dos años Unas canciones para hacer un disco Y bueno, él tiene su estudio acá en Acabo En La Plata, ahora se vino a ir a La Plata Y bueno, y él me dijo Bueno, dame que yo te preparo esto El batero es también otro amigo de Juárez Que vino un día, sí, Pilto acá Las bases y TikTok, el maestro Y básicamente es eso Después puso Juan Silva Muchacho cordobés, puso unas teclas Y después, bueno, lo armaron entre ellos Digamos, las músicas son de ellos ¿Qué son las canciones para vos en tu vida? Y a mí, las propias son como Lo más lindo que yo he conseguido hacer Con mi inteligencia, mi corazón Digamos, yo No creo que haya hecho alguna otra cosa mejor Que algunas canciones mías Yo Sí, 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 te doy un día Una vez le metí un golazo a unos Pero quedó, no estaba ni filmado Después, sí, a unos de Saliquelo Pero después Y no queda registro de eso No queda registro de eso Esos son leyendas Yo, personalmente De lo que Por eso también tiene que ver con el registro ¿Viste, Pablo? Decí, qué sé yo ¿Viste? Hay que grabar las cosas Hay cositas por ahí Totalmente, sí Yo tengo uno Ustedes siempre me dicen Que pasa ¿Viste? Fede Está ok Me ayuda El ok Totalmente Bueno, eso tiene que estar mejor Terminado En realidad Entonces son ideas Que si las terminamos mejor Y las canciones de otros Son, para mí Un buen refugio Yo cuando Cuando estoy al pedo Pongo por ahí Algún disco de canción A mí me gustan más las canciones Que otra cosa Buenas canciones Pongo el disco de Leonardo Fabio Por ahí Me gustan las canciones Y sí Son eso Un refugio Una Como Digamos Muchas veces En las canciones Una frase Una canción Puede ayudarte A entender mejor Una cosa Una historia Una mina Una historia Una relación Con Con Filial O con Familiar Con amigos Las canciones Hablan de cosas Que nos importan A todos Y que habitualmente Yo al menos No sé Me parece que No tenemos Muchas herramientas Para Solos Llegar a una A una Conclusión O a una síntesis Y muchas veces Son los autores Los que nos También pasa Obviamente En el teatro Con la literatura Pero yo soy Más plaga para eso Leo teatro Viste así Y todo Pero Más que nada La canción La canción Te la da Es muy popular Es algo que está Al alcance De todo el mundo Viste Yo creo Que es un género menor Pero que Es el más masivo De todos Viste Está Eso Las canciones Están en la vida De las personas Todo el tiempo Todo el tiempo Nos acompañan Con la radio En la tele En distintos momentos De la vida Aparte Porque Y no De las edades Sino De momentos del día Hay canciones Para Eso lo aprendí De Santana Un día Haciendo sapi Lo hago a Santana Hablando bien De la bamba Yo una canción Que la había como No la había terminado De entender Entonces Y el tipo dice No, hay que entender El contexto de la bamba Porque hay canciones Para todo Claro Hay canciones Para cuando llegás A las nueve de la mañana A tu casa También Hay canciones Para cuando no te podés dormir Y estás a las tres Hay canciones Para las tres de la tarde Y hay canciones Como decía él Que son para Cuando salís de laburar El viernes Imaginate Muy bueno Viernes a la tarde Salís de la fábrica En Los Ángeles Imaginemos la California De los sesenta Y los obreros Se subían A su auto O a su transporte público Y ya Sonaba en la radio La bamba Y que viene La fiesta La fiesta Ahora empieza el fin de semana Fin de semana Ya fue Claro Y para los trabajadores Justo hoy Que yo quería hablar Del mundo del trabajo Era muy buena la bamba Muy buena Y a propósito Bueno Como cada vez Que nos damos el gustazo De charlar así Con un amigo Que además Siempre se viene Con su viola También trae canciones Para acompañarnos En este tramo Del cubo mágico Y vos las armaste Conceptualmente Sí Me parece que Empecé por Billy Bragg Porque una vez Viste Yo entro a Facebook Una vez por mí Más o menos Por ejemplo Hoy entré Y tenía a Los Pérez Invitándome A tocar en Pura Vida La vez pasada El otro día Que se había Viste Que voy a decir Es que no es fácil Ubicarte a vos No Guarda No es fácil No es fácil Bueno Yo porque tengo el teléfono Entonces Por el teléfono Seguimos ubicando Pero Intentar esta cosa Cibernética Con la que todos creemos Que estamos comunicados Al instante Si entro una vez Por mí A ver En el Facebook Y tengo 40 cosas Ahí que dice 40 40 mensajes No sé qué Bueno Y uno de esos Era Los Pérez Que me decían Tipo venite A tocar unas canciones hoy Porque cerró Pura Vida Y toda esa cosa Bueno Y yo me enteré Dos semanas después Viste No No da Pero bueno Bueno Por eso hay teléfono Loco Claro Una vez Una vez Una vez Entro decía En Facebook Y decía Viste que te dice Te nombran No sé qué cosa Bueno Viste Que dice Y estabas vos Habías puesto vos Una canción mía Y al lado decía Billy Bragg En Wilco Totalmente Sí Wilco Billy Bragg Pipo Mangoche Y yo decís Mire Lo cerca que estoy Por lo menos En este renglón Estoy cerca De estos monstruos Porque para mí Son monstruos Viste Y eso era la mañana Es una banda preferida Wilco Y Billy Bragg Es un cantautor Que está con los trabajadores Y yo los respeto A Woody Guthrie A Bob Dylan Y a Pete Segal Y a A Valpa Yupanqui A Alfredo Citarroza Y a todos los tipos Que por lo general El cantautor Tiene esa tendencia A fijarse en los problemas De la gente Que tiene problemas Posta Viste O por ahí Es una cuestión De pertenencia De clase No sé Yo soy hijo De trabajadores Soy un trabajador Tengo que laburar Para vivir Y bueno Entonces Y me acordé De De Billy Bragg Y bueno Traje una canción Del último disco De Billy Bragg Ahí Que se llama Mr. Love and Justice Este Así que bueno De la cuja